que asco da, es una trama 10x10 del nexus doorkamping, doorkamping, doorkamping aquí dentro hay una bolsa eh, ahí está abierto esa casa tiene pinta de ser más bait hay una torreta eh, está todo abierto eh, está todo abierto hay, hay, hay cofres, dentro pero a lo mejor hay alguien, pero habéis entrado, habéis entrado vienen eh, creo que vienen de lejos por donde yo, yo me metí en la puta casa eh me la pela a a a a a a a Estaba clarísimo, estaba clarísimo, estaba clarísimo Si no lo testeaba yo, no lo testeaba nadie Ese loot era demasiado rico como para dejar solo